Quiero agradecerle a la gobernación, porque gracias a ellos tenemos las aulas STEAM, la tecnología que hay allá nos ayuda mucho, y gracias a eso estamos a otro nivel. Sentimos que nuestros hijos van a otro nivel, que no podemos desaprovechar esta oportunidad. De verdad, muchísimas gracias. Yo estoy a otro nivel porque he aprendido más de tecnologías y hacer más trabajos, proyectos. Gracias a usted, señor gobernador, por el apoyo a la media técnica, a la institución, por las aulas STEAM y el apoyo también al bilingüismo, que todo es tan importante para nuestro aprendizaje y nuestro futuro. ¡Estamos! ¡Gracias! ¡Gracias!